¿Cómo hacer que nuestro Padre Rabbit siempre esté fresco y oliendo delicioso? Punto número uno, la higiene. Obviamente hay que bañarnos, o sea, tener una buena enjabonada y todo el asunto, pero también hay que cuidar que cuando salgamos de bañarnos no quede nada de humedad antes de poner la ropa interior, los pantalones y todo demás, porque si se queda húmedo allá adentro, olvídate. O sea, todo el día va a estar allá húmedo y va a oler horrible. Punto número dos, recórdate la selva que tienes allá abajo. Si tienes demasiado bello, lo que va a hacer es igual absorber mucha humedad. Ya sea que le des una talada completa o nada más una recortadita, pero esto va a hacer que justamente la humedad baje y no huela tan mal. Ahora, ¿cómo evitamos la sudoración y la humedad? Literalmente con un poquito de talco. Necesitas mucho, necesitas ponerte una plasta y que sea todo blanco. Tantito talco, subes la pierna al lavabo y le das una buena empanizada. También es súper importante que nos limpiemos. Ya lo tocamos en otros videos, pero el chiste es que cuando vayas al baño le des una como exprimidita bien, palmaditas con un papel de baño y evitar que esa gotita termine en tu ropa interior.